La Subsecretaría de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha comenzado a realizar trabajo de campo como parte de la iniciativa Contigo Avanzamos, donde participan instancias de gobierno y el Consejo Ciudadano para la Seguridad a causa de las denuncias por casos urgentes ligados con narcomenudeo, fraude, extorsiones y asaltos a tracentes emitidas por colonos de las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Las zonas donde se denunciaron más casos de estos delitos son la calle Vicente Guerrero, Colonia Lomas del Aero y San Bertolo Amayalco en la alcaldía Álvaro Obregón, así como Canal del Moral, Eros de Reforma, 12 de julio de 1859, Eje 5 y Guerrera de la Forma, todas en Iztapalapa, en Azcapotzalco, resalta al Miguel Lerro de Tejada, Santa María Cuatotonque, en Gustavo Amadero, Cuauhtoepéc y San Juan de Aragón, segunda sección. De manera general, los capitalinos han pedido mayor patrullaje, alumbrado público, presencia policial, deterioro del espacio público como la poda de árboles, servicio y vigencia de los botones de pánico e inhibición de droga, puesto que durante el periodo comprendido del 20 de septiembre al 6 de octubre de este año se han levantado 21.035 cédulas, del 1% de ellos corresponden a casos de urgencia, los cuales han sido atendidos a la brevedad por la inteligencia policial, según datos publicados por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero, Chipres.